¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Ingresando a YouTube con el enlace youtube.com Ingresamos a nuestra cuenta y vamos a YouTube Studio. Ingresamos. Esto es para activar más de los 5 a 10 minutos permitidos para que podamos subir videos más largos. El siguiente paso es aquí en nuestro panel de control ir a configuración. En configuración elegimos canal. Seleccionamos el país que sería Bolivia y posteriormente vamos a acceso de funciones. Sí. En acceso de funciones vamos a bueno aquí ya está habilitado. Vamos a ver subir videos, crear listas de reproducción, añadir colaboradores a la lista, añadir videos. Muy bien. Ya está habilitado. Si en caso no estuviese colocamos habilitado. Videos de más de 15 minutos, miniaturas persona, habilitado. Muy bien. Ya está habilitado. Colocamos guardar. Muy bien. Ya está habilitado. Entonces ya podemos subir videos, crear, subir videos. Ya podemos subir videos más largos. Más de 15 minutos. Muy bien. Espero que sea de mucha ayuda. Bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias. Amén.